METROID ZERO MISSION 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 Buenas y bienvenidos a ya está la segunda parte de esta guía de Metroid Zero Mission en Cartridge Inside Bien pues, en la primera parte habíamos conseguido hasta el agarre y habíamos ido hacia nuestra nave en crateria donde habíamos guardado y simplemente lo habíamos dejado ahí Vale pues, en esta ocasión volveremos a Norfair y conseguiremos el rayo de hielo no antes sin conseguir una nueva expansión de misiles una o unas cuantas más bien, pero aquí está la primera Aquí tenemos una habitación en la que tenemos que ir con un pelín de cuidado ya que si no nos podemos caer a la lava y la lava es más dañina que el que lo que nos podemos encontrar en Brinstar que es el ácido y aún más con nuestro traje que es el inicial, ni siquiera es el climático con el climático si bien resiste el ácido también le hace daño la lava pero no tanto como en este punto aún nos queda de todos modos conseguir algún par de mejoras hasta llegar al traje climático bien pues volvemos al punto inicial de Norfair siempre en esta zona ya debemos mirar un poco más nuestra vida porque normalmente al haber lava nos caemos, no tenemos tanta precisión con los saltos los enemigos son un poco más dañinos y nuestras defensas siguen siendo las de al principio del juego aunque tengamos un tanque de energía de momento pero en fin y llegamos a la parte inicial de Norfair y nos movimos hacia la derecha todo lo que podamos esquivamos algún enemigo que otro poca cosa más tarde ya se llenará esto de bichos y subimos hacia arriba aquí tenemos una habitación en la que se practica mucho el salto creo que me caí alguna vez pero como veis está todo hecho para que se coja bien con el agarre así muy bien veis pues así todo y yo con mi torpeta si os fijáis estoy muy débil por eso quiero decir que apenas me he caído dos veces ya la salud se resiente muchísimo en esta zona ya con el rayo de hielo esto nos permite congelar a los enemigos para usarlos como tanto para usarlos como plataformas como congelarlos para simplemente evitar que se muevan más aquí veis y lo podemos usar como plataforma en las siguientes habitaciones nos van a practicar mucho con ello yo aquí intento esquivar un poco tema de las plataformas pero veo que no y ya veis simplemente es disparar se congela y entonces lo usamos como 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 ya he dicho reiteradas veces plataforma bien nos encontramos con una nueva estatua que nos dice que tenemos que ir a Craid ahí abajo está y ya tenemos que ingeniarnos las ahí para poder llegar hasta el propio jefe nos recupera una vez más la vida y seguimos avanzando más y más plataformas aquí aquí podremos conseguir una nueva expansión de misiles que está escondida tenemos que congelar a este bichito justo al lado de la pared ahí usaremos unas bombas o quizás el rayo sirva no lo sé pero con unas bombas lo descubrimos y seguimos avanzando antes de dejar Norfair encontraremos otra expansión más de misiles que ahora os diré dónde está y se consigue nuevamente gracias a congelar un enemigo y usarlo como plataforma el juego tiene un diseño veis aquí congelamos este enemigo y subimos a la parte de arriba el juego tiene un diseño muy inteligente en lo que respecta a enseñarte a enseñarte a usar técnicas e implementarlas en tu forma de jugar te obliga a realizarlas una o dos veces y a partir de ahí si sabes utilizarlas bien el juego te recompensa con más mejoras o atajos o cositas así como ya os podéis dar cuenta esto es una de las tantas cosas que me gusta de esta saga y... de nuevo de nuevo no pude no puedo evitar usarlo como plataforma siempre me gusta más usar el... el... salto... salto pared el wall jump pero en fin muy estrecho es eso para poder usar el wall jump vale, vamos a ver si puedo coger un par de recuperaciones de pociones que se llamarían en algún Kioter RPG o de cápsulas de... de vida no me acuerdo como se llamaban en Metroid Prime eran cápsulas de recuperación o... o cositas así minicápsulas o... algo así bien seguimos yendo hacia detrás una vez más volvemos a casi casi la zona en la que empezamos el juego no la primera habitación pero si la segunda y aquí ya podemos ir un poquito más tranquilos en cuanto a nuestra vida vamos a la izquierda ahora vamos hacia debajo en principio este caminito de aquí ya lo tendríais desbloqueado pero yo repito como soy más chulo pues me voy por arriba ya pa' estar caemos, 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 caemos y seguimos y aquí aquí ojo tenemos escondido una expansión de energía y si os dais cuenta ya he mejorado mi técnica técnica del salto bomba esto es algo que como os he dicho antes practicar estas técnicas que te... que te obliga el juego a aprender te recompensa bastante me he pasado es aquí atrás y una vez ya con las bombas metemos bombita y hacia abajo ignorad un poco los enemigos porque ya con dos tanques de energía nos sobra un poco la vida no demasiado pero si un poco y esto es en realidad muy sencillo aquí tenéis una estación de guardado por si queréis guardar pero es en realidad muy sencillo yo lo veo como una como una dungeon una mazmorra del Zelda tiene como su propia forma de pasárselo es muy fácil en vez de empezar a dar vueltas nada más llegar tenéis que coger la primera puerta que estará arriba a la derecha esto nos llevará a un caminito que activará nos llevará a activar un botoncito para activar unas plataformas móviles unos agarraderos móviles que habrá más adelante aquí podéis, si os sobran un poco los misiles con esos enemigos grandotes que habéis visto antes podéis simplemente coger y meterles misilazos o usar el rayo de hielo para congelarlos y tenemos una nueva expansión de misiles ya llegamos a tener no me ha dejado volver a subir ya empezamos a tener una cantidad considerable de misiles lo cual nos va a venir bien de cara a los jefes porque podemos aporrear los misiles sin necesidad de ir mirando de recoger munición cada poco tiempo y ahí está ¿Veis? esa cosita ese agarradero que habéis visto hoy antes que estaba en el techo es el que vamos a activar ahora quedaos con este hueco porque ese hueco es el que había que romper nada más caer es una puerta digamos oculta aquí activamos nos ponemos en modo morfosfera aquí y activamos este dispositivo de tecnología chozo super guay extraña a ver si ahora puedo subir ahora y un nuevo tanque de energía estos nunca sobran nueva estación de guardado la cual nos viene bien porque ahora mismo viene un mid boss un mini jefe como podría ser el de el del rayo recarga y aquí es donde tenemos que emplear todos los misiles cuando se muevan los dientes de la parte de la boca del del enemigo entonces debemos saltar y coger el agarradero entonces disparar todos los misiles que tengamos en el momento que abra la boca mucho es que va a subir el nivel de ácido que vuelva a moverlos saltamos otra vez que vuelva a moverlos otra vez pues saltamos otra vez hombre y así hasta que hasta que se canse el bicho y como veis y como veis no nos ha hecho falta ni ni disparar porque ni disparar el rayo normal y aquí para no variar tenemos otra expansión más de misiles en una habitación oculta insisto en que esto nos viene muy bien muy bien de cara a Craig porque en Craig vamos a hartarnos a tirar misiles pero hartarnos aquí a ver por donde se salía por la izquierda vale perfecto volvemos hacia arriba y de momento esta parte ya se ha terminado creo que ahora mismo vamos ya a la estación de guardado activamos el agarradero y nos movemos hacia allí disparar a la bolita roja lo que hace es moverse el bichito venga hacia abajo de nuevo en la siguiente en la siguiente parte ya nos adentraremos en la siguiente siguiente caminito que hay que tomar que si no me equivoco será la segunda de la derecha será la segunda puerta de arriba hacia abajo por la parte derecha que es como os he dicho muy sencillo puede ser muy difícil pero también muy sencillo y en fin aquí hemos acabado espero que os haya gustado si os ha gustado dadle a like suscribíos y y en fin hasta luego